Música Música El saludo Owрий Música 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 Side Música 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 y también, pues ha llegado mi casa de honra y de gloria. Que Dios bendiga a todos y que Dios bendiga a mi hija. ¡Qué orgulloso de ella, señores! ¡Qué orgulloso de ella, señores! ¡Vuelo que rosa, vuelo que rosa, vuelo que rosa! ¡Vuelo que rosa, vuelo que rosa, vuelo que rosa, vuelo que rosa! ¡Vuelo que rosa, vuelo que rosa! ¡Vuelo que rosa, vuelo que rosa, vuelo que rosa! ¡Vuelo que rosa, vuelo que rosa, vuelo que rosa! ¡Vuelo 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 que rosa, vuelo que rosa! ¡Ah! 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 ¡Ah!